Bienvenidos a nuestra edición de las seis, fracasan las negociaciones para poner fin a las protestas estudiantiles contra la guerra en gas en la Universidad de Colombia. Efectivamente los estudiantes siguen firmes a pesar del ultimátum para que abandonen las carpas y la amenaza de sanciones académicas y no lo hacen. Mientras tanto las movilizaciones se extienden a otras universidades. Luis Alejandro Medina está en vivo desde Columbia University. Luis, ¿qué medidas han tomado los directivos a esta hora? Luis Alejandro, ¿nos escuchas? Estamos en vivo. Adelante con tu reporte. Alejandro Darlene, acaban de tomar medidas y es que después de vencerse ese plazo del que ustedes hablaban de las dos de la tarde, y es que después de que se ven... Te escucho, te escucho, si me están escuchando ya. Fue el último día de clases y la manifestación en la Universidad de Colombia no se detiene. Los estudiantes que acampan en carpas no aceptaron el ultimátum de las directivas y no se van a ir. Y es que la presidenta del centro universitario había dado plazo hasta las dos de la tarde para que levantaran el campamento o los estudiantes enfrentarían graves sanciones académicas. Dirigentes de la protesta advirtieron que no se van, a no ser que los muevan por la fuerza. Fue la respuesta de los centenares de estudiantes que desde hace más de una semana se tomaron el parque central de la universidad. Al otro lado del parque este estudiante judío no está de acuerdo con la protesta y considera que la universidad debe servir para promover la racionalidad y el conocimiento y dejar que tengan éxito las negociaciones de paz. Pero la convicción de quienes protestan no tiene dudas. Los estudiantes están determinados quedarse hasta que la universidad oiga sus demandas y hasta que ya la universidad no esté invirtiendo fondos en compañías que están avanzando el apartheid y el genocidio israelí contra los palestinos. Los estudiantes esperan que así como en 1968 las protestas que comenzaron en este campo dieron fruto para que terminara la guerra de Vietnam, lo mismo ocurra con la guerra en Gaza. Las manifestaciones del año 68 pues estaban ahí en Hamilton por harto tiempo y creo que se va a ver algo igual aquí. En las afueras de la universidad y con presencia policial se realizaba otra manifestación de residentes del área en apoyo a los estudiantes. Los estudiantes se nieguen a irse y nosotros como parte de la comunidad de Harlem de la ciudad de Nueva York nos solidarizamos con ellos y vamos a estar aquí con ellos hasta que ellos decidan.